Hola chiquillos, chiquillas, un gusto volver a verla en esta nueva cápsula la cual nos va a tratar geografía la zona austral Como siempre, nuestro objetivo de clase va a ser caracterizar las grandes zonas de Chile y sus paisajes, norte grande y norte chico, zona central, zona austral, zona austral considerando ubicación climática, temperatura y precipitaciones, relieve, hidrografía, población y recursos naturales, entre otras cosas La zona austral, vamos a hablar sobre el relieve que tiene, el relieve desgastado por los hielos zonas hundidas y ocupadas por el mar, gran cantidad de accidentes costeros orientados por el trabajo de los glaciales campos de hielo, cuencas trasandinas, sin presencia de depresión intermedia, cordillera de la costa ni tampoco planicie litoral Aquí podemos ver más o menos un esquema en relación a un corte transversal de su relieve, ¿cierto? Y principalmente también lo que van a ser las torres del país Los climas de la zona austral varían en cuatro Uno va a ser clima marítimo lluvioso, el cual se encuentra entre la isla, los fiordos, los canales Desde el canal de Chacao hasta la décima región, que sería la isla de Hannover Entre la décima segunda región, llueve todos los meses del año, superando los 2.500 milímetros Los climas estepérico fríos se presentan en el sector transandino de la región Y en las islas y territorios cercanos al estrecho de Magallanes Por su parte, el clima de Tundra, encontramos este clima en las islas, en los fiordos Los canales del extremo sur, desde lo que va a ser la isla de Hannover Aquí las precipitaciones son muy abundantes y existen zonas pantanosas Por suelos de mal drenaje y excesos de lluvia Y también el clima polar Este clima se encuentra en el territorio antártico chileno Y aquí las precipitaciones acuosas, o sea de lluvia, son escasas En cambio, son abundantes en forma de nieve Las temperaturas son muy bajas, con menos de 0 grados Celsius Como promedio Bueno, hemos llegado al fin de nuestra cápsula Y la pregunta de investigación va a ser ¿Cuál es la característica del clima polar? Si viste la cápsula, puedes contestar perfectamente esta pregunta Chiquillos, que les vaya muy bien Nos vemos en una próxima cápsula